¡Bubia! Ay amor, qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí y amarte con plenecí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor. ¡Bubia! Mezclando para ustedes, Wilson Gutiérrez. Pena, penita, pena, pena, penita, pena. Yo tengo una pena, que me está matando, yo tengo una pena, que me está acabando. Pena del corazón, pena que no la aguanto, que me dejo un amor, un amor que fue ingrato. Pena del corazón, pena que no la aguanto, que me dejo un amor, un amor que fue ingrato. Pena, penita, pena, pena, penita, pena. Es por ti que llevo, que llevo esta pena. Pena, porque tú no quieres, negra que te quiera. Pena del corazón, pena que no la aguanto, que me dejo un amor, un amor que fue ingrato. Pena del corazón, pena que no la aguanto, que me dejo un amor, un amor que fue ingrato. Pena, penita, pena, pena, penita, pena. Pena, penita, pena, pena, penita, pena. Yo tengo una pena, que me dejo un amor, un amor que fue ingrato. Pena, penita, pena, pena, penita, pena. No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal. Pena, penita, pena, penita, pena, penita, pena. Es mejor que tú te alejes, vete ya de mí. Jugaste con mi amor, jugaste con mi amor, jugaste con mi amor, jugaste con mi amor, jugaste ya de mí. Es mejor que tú te alejes, vete ya de mí. No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal. No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal. Jugaste con mi amor, jugaste con mi amor, jugaste con mi amor, jugaste con mi amor. Vete ya de mí. Linta muchachita, de cabello tan bonito, y se mala tú conmigo, bártate de mí. Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, te manda tú conmigo, bállate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, te manda tú conmigo, bállate de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos, te manda tú conmigo, bállate de mí ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me buscas? ¿Qué cosa quieres? Ya no soporto, estoy cansado Si tú supieras la que prefiero, no sé qué harías, déjame en paz y no sufrirías Caprichosa y pegajosa, tú me gustas para nada, y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Entiende por favor, ya deja de insistir, no pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Entiende por favor, ya deja de insistir, no pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Búscate otro Caprichosa y pegajosa, tú me gustas para nada, y si ahora no te alejas, amargas la vida mía Entiende por favor, ya deja de insistir, no pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Entiende por favor, ya deja de insistir, no pierdas tiempo ya, yo tengo otro querer Búscate otro Música 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 Música